Mi primera pregunta, Presidente. En el año de 1960, México vivió uno de los momentos históricos más importantes. El primero de septiembre de ese entonces, el presidente Adolfo López Mateos anunció en su segundo informe la nacionalización de la industria eléctrica en donde el ESMED de ese tiempo apoyó la medida. El gobierno mexicano entró en posesión de las plantas, instalaciones, redes de distribución e infraestructura el 27 de septiembre de hace 59 años. Mañana se cumplen 59 años de la nacionalización de la industria eléctrica, Presidente. Durante los gobiernos del PRIAN-PRD se dieron más de mil permisos para generación de capitales privados y el 11 de octubre del 2009, se dio el golpe de liquidación a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro con un despido de 44 mil trabajadores del ESME. Como resultado de este desmantelamiento del sector eléctrico, Presidente, actualmente el sector público genera el 56% de la electricidad y el sector privado solamente el 44%. Pero quienes despojaron a México de la electricidad ahora son parte del Consejo de Administración de Transnacionales como el expresidente Felipe Calderón, la exsecretaria de Energía Georgina Kessel, Ernesto Martens, Federico Canales Clarión y otros más terminaron en las nóminas de empresas transnacionales como Sempra, Iberdola, Energy. Y resulta que el líder obrero Martín Esparza, Flores, mutó de líder a empresario. La pregunta es esta, Presidente. ¿En cuánto tiempo todos los mexicanos tendrán energía eléctrica? Y si considera usted que ya hemos dejado de vivir en la penumbra de la historia. Bueno, nosotros estamos fortaleciendo tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad y vamos a rescatar estas dos empresas que son fundamentales y lo principal es limpiarlas de corrupción. Por eso, tu primer denuncia va a ser atendida. Y yo celebro el que se hagan estos señalamientos. Aún sin tener pruebas sólidas, si hay indicios de corrupción, que se denuncie. Y la autoridad va a informar si existen elementos o no, pero es mejor la denuncia, sobre todo en este caso. Por eso lo de cero corrupción, cero impunidad, y que nos ayuden para que no haya corrupción, ni en Pemex, ni en la Comisión Federal de Electricidad, ni en el gobierno. El caso de las privatizaciones llevaron a este fracaso el que en efecto hace 20, 25 años la Comisión Federal de Electricidad era una empresa eficaz, exitosa, que abastecía de energía eléctrica a todo el país. Empezó una campaña hablando de que nos íbamos a quedar sin luz y de que no tenía la Comisión Federal de Electricidad recursos ni el país y que había que privatizar. Eso lo habían hecho poco antes con teléfonos de México. Igual toda una campaña de que era muy malo el servicio de la telefonía. Lo hicieron después con las líneas aéreas, había hasta protestas en los mostradores de Mexicana y de Aeroméxico. al final pues ya no hay líneas aéreas del sector público. Se vendieron y lo mismo teléfonos de México y los bancos y se avanzó muchísimo en la privatización de la industria eléctrica. Esto ya lo hemos hablado aquí y ahora ya se detuvo esa política. Ya no es esa la política económica que se aplica. Ya no hay privatizaciones. estamos respetando los contratos que se suscribieron con anterioridad porque queremos actuar de manera responsable, pero ya no van a seguir entregándose contratos y concesiones y concesiones de bienes públicos. privatizar búsquenlo en el diccionario significa convertir lo público en privado. esa política ya no se va a seguir imponiendo en México y estamos recuperando tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad y vamos muy bien en los dos casos y lo estamos haciendo con el apoyo de los trabajadores de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad y con el apoyo de los técnicos. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad hemos incrementado la generación aquí lo vino a explicar el ingeniero Morales Mar sólo por la política de mantenimiento que no se aplicaba. El propósito era ir cerrando las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para que avanzara cada vez más en el control del mercado la industria privada las empresas privadas. Si se hubiese continuado con la misma política a finales del sexenio ya no iba a ser 54-46 la proporción 54 Comisión Federal 46 iniciativa privada iba a ser 75 iniciativa privada 25 Comisión Federal de Electricidad prácticamente se iba a liquidar a la Comisión Federal de Electricidad eso ya se detuvo y ahora estamos fortaleciendo invirtiendo en la Comisión Federal de Electricidad entonces decirle a la gente que no va a faltar la energía eléctrica que está asegurada y que no va a aumentar el precio de la luz en términos reales se indexa el precio de la luz a la inflación si la inflación es 3% anual eso es el aumento en el pago de la luz ahora fue una inflación en un periodo creo que midieron agosto 15 días 2.99 es la más baja en un periodo en tres años o sea está abajo del 3 la inflación entonces eso es lo que se agrega nada más y en el caso del salario nunca va a estar el aumento abajo de la inflación siempre va a estar arriba de la inflación entonces no va a faltar la luz y no van a haber aumentos en las tarifas de energía eléctrica hace unos días aquí vino una compañera periodista de Nayarit hicieron un planteamiento ya les puedo informar que ayer quedó resuelto lo de las tarifas de energía eléctrica en Nayarit lo que aquí se planteó de que eran tarifas altas ya se llevó a un acuerdo a un convenio con el gobierno del estado no no